de servicios públicos en la capital del estado y precisamente hablando de la falta de servicios públicos le doy a conocer que en la Antonio Varona se está gestando un movimiento entre ciudadanos y autoridades ejidales porque ellos exigirán la restitución de los pozos que actualmente administra el sistema de agua potable por la falta de vital líquido, cobros excesivos y desvío de aguas a zonas residenciales. Así lo denunció el líder social Antonio Alcántara, quien dio a conocer, como ya lo hemos también denunciado aquí en Metrópolis Noticias, que el sistema de agua potable está en camino a la privatización porque ya lo opera una empresa del estado de Guerrero. Vamos a escuchar lo que advirtió este líder social de la Antonio Varona, quien dice exigimos que nuestros pozos sean administrados por los ciudadanos. está dando a colonias residenciales y comprobado, se lo podemos comprobar al director de ZAPAC y al mismo director comercial. De que ahí precisamente donde está la delegación y está el oasis, hay dos, creo que es una fuga, hay dos llaves que van hacia Bello Horizonte y mismo también le pasan a lo que era al oasis. Y la colonia siempre en estas fechas nos han dejado sin agua. Hoy sí les pusimos un ultimátum al director comercial de que si en vacaciones nos dejaban sin agua, les íbamos a quitar los pozos. Y estamos en un proyecto porque sabemos que ZAPAC ya está privatizada, que ya está en manos de una compañía de Acapulco. Y la verdad, el agua es de Cuernavaca. No estamos dispuestos a que empresas extranjeras, le hablo de extranjeras porque son de otro estado, vengan a quitarnos lo que es nuestro. La Antonio Varona cuenta con pozos de la misma comunidad y es lo que vamos a pedir. Vamos a hacer todo lo legalmente para que sean devueltos a la colonia y seamos administrados por la colonia. La colonia Antonio Varona tiene 30 mil tomas, señores. Hablamos que una toma, si fuera el costo real, que debe ser, sería de menos de 200 pesos. Pero hablamos de 200 pesos, estamos hablando de 6 millones bimestral. ¿Qué hacen con ese dinero? Cuando los cobros son excesivos, hay cobros de más de mil pesos. Yo se los puedo probar ahorita, que es la gestoría que yo estoy llevando. Tenemos este consumo de 1,880. En la Antonio Varona no tenemos ni albercas, no hay cisternas, la mayoría tiene sus tinacos. Y no se llena, llega ahorita, la tercera ampliación está sufriendo de que cada cuatro días se están mandando agua. Yo siento que la están bajando por gravedad, no utilizan las bombas para no gastar luz. El problema que tienen con Zapac no es problema de nosotros, que estamos pagando puntualmente el agua. Y si no se las pagamos, no las corta. Pones una hasta aquí. Que nos devuelvan los pozos el Antonio Varona. Es una lucha que la vamos a tener junto con el Comisionado de Bienes Comunales de Aguatepec y toda la gente de Aguatepec. Vamos a pedir los pozos. Pues ahí está la advertencia que está haciendo este ciudadano líder social de la Varona, Antonio Alcántara, respecto a que van a exigirse restituyan agua a la Colonia Antonio Varona junto con los comuneros de Aguatepec. Porque dicen hay 30 mil tomas de agua en la Antonio Varona, son cerca de 6 millones de pesos los que genera la Antonio Varona al sistema de agua potable. Y hay fallas, fugas de agua potable, cobros excesivos en los recibos. Y también lo más lamentable, dicen, es que el sistema de agua potable y alcantarillado esté siendo privatizado. Y una empresa de Acapulco esté administrando a este organismo operador del agua potable. Así que advierten a las autoridades municipales que enfrentarán un grave problema con los ciudadanos de la Varona y también con los comuneros de Aguatepec, que en donde colinda esta colonia, donde se quieren que se restituyan los pozos de agua para que los ciudadanos sean los que administren el agua potable y los cobros para que así bajen los recibos de agua potable en este lugar. Y bueno, vámonos con más información.